Campaña para jóvenes Jesús, el médico de los corazones rotos Está llamando a tu puerta 10 de la noche con 22 minutos Nos encontramos en el auditorio Cristo Viene de Brages Hoy 31 de mayo del 2014 Que el Señor te bendiga mucho ¿Cuál es tu nombre completo? Gabriela Murillo Que el Señor te bendiga ¿Qué es lo que has experimentado el día de hoy? No sé, es algo muy inexplicable Pero así he sentido un amor Un amor grande Y esa Yo veía de bendiciones que Decía, se oye Y se oye y cada vez está más cerca Y lo siento Y puedo darme cuenta que por haber fallado mucho A mis papás He pasado muchas cosas Pero no puedo decir que el Señor Me ha sonado de todas mis heridas De todo lo que ha pasado Ahora me siento renovada Diferente Y estoy dispuesta a cambiar Y hacer lo que el Señor dice A ver, es que voy a honrar a los padres Bien, al llegar a tus casas ¿Qué vas a hacer? Voy a pedir perdón primero a mis papás Y orar para cambiar De este momento Amén A la siguiente semana vamos a estar también reunidos Te vamos a estar esperando Gracias, hermano Sí voy a estar aquí presente Amén Que se vayan a ti, hermano Gracias Campaña para jóvenes Jesús El médico de los corazones rotos Está llamando a tu puerta El médico de los corazones rotos 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 El médico de los corazones roto El médico de los corazones roto